¿Qué es el turismo de cercanía? En donde un aproximado de 15.000 personas participaron en esas actividades de desfile a ver y a disfrutar de todo lo que se preparó. Y bueno, sin olvidar también el día del carnaval con agua, donde hubo una participación de un aproximado de 8.000 personas. Esto, bueno, más allá de las estadísticas, lo repito, es la realidad, lo tangible, lo que nosotros pudimos observar y que pudimos haber, pero desde los puntos de información turística que se desplegaron a lo largo y ancho de nuestro municipio, en tres puntos de información que se activaron, hubo un aproximado de 5.000 personas que se atendieron, solamente desde los puntos de información turística. Esas personas, bueno, tenían la oportunidad de acercarse, de buscar informaciones de nuestro estado, tuvieron la oportunidad también de escanear nuestro recién lanzado código QR que le permite conocer aún más, al del Tamajuro, a Tocutita, desde la tecnología, a buscarse a ellos, y la ocupación hotelera que estuvo rondando entre los 30 y el 35%. Eso, bueno, durante esta festiva de carnavales, pero usted ha sido un comentario muy importante, y es los municipios que se sumaron. Qué bonito fue ver al municipio Pedernales realizando sus carnavales, ayer hicieron su entrega de premiaciones. El municipio Antonio Díaz también realizó sus carnavales pedagógicos, muy bonito, muy hermoso, y bueno, y el municipio Casacoima, que también tuvieron su desfile, también eligieron su reina, también hicieron, bueno, propia su agenda de estos carnavales. Y bueno, sin duda alguna, Tucupita, que fue donde hubo la mayor cantidad de personas, la afluencia de personas, y estoy seguro, estamos en las estadísticas, todavía nos falta la parte del transporte, para nosotros sacar el resultado ya final de los turistas, pues las personas que vinieron utilizando los medios de transporte públicos. Sabemos que una gran cantidad de personas, y lo veíamos en los desfiles, pues personas que venían de Barranca, que venían del Zulia, que venían de Caracas, a disfrutar de estos carnavales, y nosotros seguimos ni siquiera. Eso es parte del esfuerzo que hace el Ejecutivo Regional, el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Municipal, para llevar a nuestro pueblo el sano esparcimiento, la recreación, el disfrute, pero también viendo el turismo como una actividad que nos permite diversificar la economía. Lo decía ayer el presidente Nicolás Maduro. Y nosotros vemos cómo la economía del Paseo Malecón Alamo, de nuestros emprendedores que allí se ubicaron, fue bastante fructífera, fue bastante buena, a bueno que desde el Estado, desde el municipio, se organizan actividades como esta, para que nuestros emprendedores, bueno, aquí participen, allí se activen, y diversifiquen su economía. O sea, un aproximado de entre 300 y 500 dólares diarios, tenía el que mínimo subo de los emprendedores según un estudio realizado. No estamos hablando por hablar, no estamos hablando por, igual que hacemos los carnavales por hacerlo, cuando se decidió hacer los carnavales, se hizo un estudio, se hizo un análisis, se hizo qué impacto iba a tener en la sociedad, y la movilidad económica que tuvieron nuestros emprendedores, fue uno de los impactos positivos que estuvo en estos carnavales. ¡Gracias!